¿Qué creen? Para determinar, a ver, ¿qué hay en esto? Se llama Leopoldo Moreno Cruz. En un video que se difunde en redes sociales, se observa que Moreno Cruz, afuera del tren, y los usuarios acusándolo de estar conduciendo en estado de ebriedad, además de que no hizo parada en una estación, y abrió las puertas en el túnel sin llegar al andén. Pues ya ayer estalló el escándalo, el conductor fue citado a comparecer a fin de que aporte su testimonio y conozcan las declaraciones en su contra. Todo ante la representación sindical para respetar sus garantías. En su declaración, todavía hoy hay que desahogar algunas diligencias. El conductor señaló que al salir a comer bebió alcohol y regresó a su trabajo. Pues a ver en qué termina esto también, que decíamos que las cosas en México se dejan a medias, y si hay constancia en cuanto a las cámaras de vigilancia, ¿qué le pelean? Pero este hombre debe ser un alcohólico, porque en una hora, o cuánto le salen para comer, una hora, hora y media, llega absolutamente borracho, o se bebió toda la botella. Nunca estás en las mismas condiciones. Si estás medicándote, si padeces algún problema como insomnio simplemente, o te fuiste a un velorio, o lo que sea. Entonces, el efecto que te hacen tres copas no es el mismo. Así que todo esto tendrá que revisarse. No, no, no. Ni tres, ni una, ni diez. Estás trabajando y es una gran irresponsabilidad de él y de su jefe inmediato. ¿Por qué él no abordó el metro sin que hiciera contacto con algún otro compañero? Simplemente el cambio de turno, no. Dios coincidió, esta es una práctica común y no creo que haya sido la primera vez. Sí, seguramente no es la primera vez. Pero no lo grave no es eso. No pasa nada. Esto sucede el 17, que es el sábado. Y no pasa nada. Lo tiene que detener la gente, no las autoridades del metro, la gente. Se quejan, se exhibe. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hasta que alguien dice, bueno, pues vamos a hacer justicia. ¿Cómo? En los medios, en las redes sociales. Lo exhiben y entonces sí la gente voltea a ver y dice, oigan, castíguenlo, castíguenlo. Y entonces hay una presión y hasta entonces se hace justicia. Dicen que algunos sitios son muy difíciles para llegar uno y alcanzar asiento. Conciertos, conferencias, reuniones de diversa índole. Pero diariamente ingresar a la línea 1 del metro, en la línea rosa, se convierte en una lucha todos contra todos, donde el más hábil o el más bravucón, sin importar el sexo, alcance. Desde las 7 de la mañana, en la estación Pantitlán, el andén con dirección a observatorio se ve abarrotado, que espera la salida de un tren, lo cual llega a demorar hasta 5 minutos, lo que provoca que los policías dosifiquen el ingreso de usuarios. Pero conforme se acerca la hora de entrada de los niños a la escuela, los apretones, empujones y gritos se suceden para entrar al vagón. Yo tomaba uno desde que arrancaba por el Estadio Azteca. ¿O es más para acá? Ah, es en Seú. Ah. Y este, pues yo decía, apenas va a empezar la corrida del metro, si alcanzo el lugar, va a echarme un sueñito en lo que llego. No, cuando cerraba y abría los ojos, ya estaban todos adentro y posicionados. Sí, 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 esto no es esperado. No, ya te lo he dicho. Es que ya te podemos. De pronto eres el único que va parado. Y se oyen palabrotas de los que no alcanzan, pero pues, ni modo. Y es que además entras a veces en bloque y sales en bloque, aunque no te toque la estación. Pero como estás ahí tan pegado, tan compactado, no te puedes afar. No, y te conviertes de todas las confianzas con los demás, porque una ocasión me tocó ver en Tlatelolcos, eran siete y media de la mañana más o menos, las mujeres empujándose todo lo que sobresaliera de ellas, para que pudieran cerrar las puertas, pero algunas así deteniéndose con todo de fuera, y algunas más las apoyaban para que entraran a fuerza. Hay unas escenas de Tokio, en Japón, en donde los policías tienen guantes blancos, uniforme, y pues tienen órdenes, de como decimos en mi pueblo, a reempujar unos empujadores. Hasta, sí, pero, pero, de veras. Sí. Como si fueran jugadores de fútbol americano. También sucede en Estados Unidos. Sí, igual. Se empujan. Pero ahí hay un policía cada tres vagones, creo, que además se asoma y ve cuando no pueden, y se baja. Y los empuja. O les meten la mano, se les queda el maletín o algo, y esos, se los empujan. Pero en Japón incluso tienen un artefacto largo, que empuja a todos. ¿Un palote? Sí. Un artefacto. O una cosa, que no sé cómo se llama, pero hacen presión para que cierren las puertas, ya que empiezan a cerrarlo. Qué impresionante. Se llama barra, empuja a gente. Ah, eso, ya ves. Así empujarán las sardinas. Sí, yo creo que sí. Hacen que la multitud se comporte como un líquido bernuliano. ¿Qué es eso? Es ese que si le aprietas por un lado, la presión se transmite inmediatamente a todo el continente, pues, al recipiente. Pero la gente no. La gente a la que aplastas está casi a punto de morirse, pero es la inmediata. Todos los demás atrás están tranquilos. Normal. Pero en Japón es otra cultura, ¿eh? Tú te vas a Japón y primero no puedes usar el teléfono celular. No hay nadie que use el teléfono celular en el metro, porque es de mala educación. Te empujan y te dejas empujar porque sabes que es en buena onda. Y no hay... Aquí pareciera que te están recibiendo con las manitas para toquetearte o para quitarte la cartera. Allá no. Tú puedes ir con tu cartera, con gente de mucho dinero. Tú los ves con relojes caros, ropa fina, en el metro, dejándose empujar sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.